...pues sí, la verdad que ya estamos en la 19ª edición... ...de la exposición de minerales de Linares, otro año más... ...pues como siempre, celebrándola en nuestras fiestas... ...en nuestras ferias de Linares, San Agustín... ...normalmente siempre tenemos, montamos lo que son los minerales... ...utensillos de la minería, ¿no?... ...fotografías nuevas... ...y siempre alguna novedad... ...sobre todo en minerales y herramientas... ...este año hemos tenido la suerte de, bueno, que coincidí con un amigo mío de Madrid... ...está en el Colegio de Minas de Madrid, en el museo... ...y se lo comenté, digo, que todos los años hacemos esta exposición y tal... ...a mí me gustaría que tú pusieras, yo sé que tiene muchas herramientas... ...vamos, le pasa lo que a mí, que va por ahí haciendo exposiciones también... ...y se lo comenté, me dijo que sí, que le gustaría participar... ...y este año ha participado... ...y tenemos una mesa completa con lámparas mineras de otros distritos mineros... ...como son Asturias, Murcia, León, en fin... ...es una novedad, aquí no la hemos visto nunca... ...aquí nosotros estamos acostumbrados para nuestros carburos, nuestros candiles... ...en fin, la lámpara eléctrica... ...y tenemos aquí en la exposición, pues una mesa completa de estos aparatos, ¿no?... ...y aparte, como es coleccionista de minerales... ...se llama Casimiro Rodríguez... ...a ver si se me va a olvidar decir el nombre... ...y también tiene una vitrina con minerales, pues extranjeros y nacionales... ...muy bueno, muy bonito, que no se han visto... ...en esta exposición nunca lo hemos visto, una vitrina entera... ...hemos visto algunas piezas sueltas, ¿no?... ...porque aquí lo que se trata siempre vamos poniendo más de Linares... ...minerales de aquí autóctonos... ...y este año podamos disfrutar de minerales autóctonos de Linares... ...nacionales y extranjeros... ...estamos cinco o seis coleccionistas de aquí de Linares... ...ya estamos acostumbrados a saber quién son, ¿no?... ...porque todos los años somos los mismos... ...quitando la invitación de este año de estas personas... ...pues en primer lugar te diré que está Maris Santos... ...que es hija de un minero... ...está Pedro Núñez, que fue minero... ...y está Gravías Muñoz, otro minero, que fue ingeniero de minas... ...y Antonio Tevez... ...y la mía, mi colección, la de Julio Larri... ...así que nos hemos juntado este año seis, me parece que somos, siete... ...a la gente le gusta y la verdad que está siendo un éxito... ...este año hemos tenido muchas visitas... ...y sobre todo las fotografías nuevas que se han puesto también... ...viene gente de fuera... ...siempre es eso... ...ahí ya me has visto cuando ha salido que estaba con una señora... ...que su padre murió, que es minero, que está ahí en las fotos... ...ahora ha fallecido también su marido, en fin... ...y hemos estado ahí por los dos llorando casi... ...es muy emotivo, viene la gente de Barcelona... ...que son de Linares, se vienen ahora para las fiestas... ...o ya jubilados algunos y se paran a ver las fotografías... ...y ven a sus seres queridos ahí... ...y la verdad que es muy emotivo... ...se te pone la piel de gallina y echa un ratillo ahí... ...un poquito emocionante ¿no? ...sí, todos los años estamos en una mesa de intercambio... ...y este año cayó pues en domingo y el lunes... ...y nos juntamos pues este año, ya te digo... ...ha sido también muy fuerte en coleccionistas de fuera... ...han venido de Bilbao, de Barcelona, de Huelva... ...en fin, toda España han estado viniendo... ...nos hemos juntado 30 coleccionistas ahí... ...y se han podido ver una gran cantidad de minerales... ...muy buenos... ...piezas muy buenas de colección... ...otras para el intercambio... ...en fin, ha habido de todo... ...y este año ya te digo que hemos sido por unos 8 o 10 meses... ...todos los años que sí, este año ha sido 30... ...esperemos que el año viene sean 40... ...y que el ayuntamiento nos ponga los materiales... ...que nos hacen falta para poder seguir creciendo... ...hasta ahora vamos bien... ...esperamos que sigamos así... ...en la mesa de intercambio venía gente de toda España... ...ha estado viniendo a cambiar ¿eh? ...a cambiar y a comprar y a vender... ...en fin, que se hacen las tres cosas ¿no? ...pero han venido gente de Granada, de Madrid, de Toledo... ...en fin, gente coleccionista... ...que no se han expuesto ahí... ...pero han venido a participar de la exposición... ...y a comprar... ...y de la mesa de intercambio... ...a comprar y a cambiar con sus cajas.